Cuartos de cuerpo, tiempo empleado, un minuto cuatro segundos con dos centésimas. Largaron la quinta prueba del programa sobre la distancia de 1.100 metros rápidamente. El número ocho salió a hacer la ventaja estirando la ventaja sobre el siete. Medio cuerpo queda el nueve por la cancha. A tres cuerpos viene avanzando el competidor número tres, muy cerca del uno. Abierto lo va a hacer el número diez. Canchan la señal de marcatoria de los 800 metros. Ahí luchan la vanguardia por el lado exterior de la cancha. El nueve por dentro lo hace el número ocho. Disputan la primera ubicación. A tres cuerpos el número siete. A cuerpo medio viene avanzando el tres por fuera. Más atrás lo va a hacer el diez. El uno, el doce. A tres cuerpos el dos. A cuerpo medio el número cinco. Cierra la marcha en la demarcación ahora de los 500 metros. Continúa la lucha en la vanguardia. Ocho por dentro, nueve por fuera. A cuerpo medio el número siete. Más atrás viene avanzando el tres. Ingresaron en la recta principal. 400 metros finales. El nueve por fuera estiró la ventaja sobre el ocho. Muy cerca quedó el número siete junto a la empalizada. Más atrás viene avanzando el tres. Luego lo hacen el diez. El uno, el doce. El doce, el cinco que continúa cerrando la marcha. Doscientos metros finales. Continúa la lucha en la primera ubicación. Nueve y ocho disfrutan cabeza a cabeza. Por el primer puesto. Más atrás viene avanzando el siete. El tres. Luego lo hacen el doce, el diez, el doce. Cincuenta metros finales. El nueve estirando la ventaja sobre el ocho. Muy cerca el siete. Pocos metros. Recuerda el disco. Nueve con la ventaja sobre el siete. El ocho. El tres. Y cruzaron el disco. El ocho. 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 Dividendos de quinta carrera. A ganador por el número nueve, cinco pesos con veinticinco. A segundo, tres con cuarenta. A tercero, dos con treinta y cinco. Número siete, a segundo, trece pesos con diez. A tercero, cuatro con ochenta. Número ocho, a tercero, un peso con noventa. Apuesta exacta, nueve, siete, cuatrocientos sesenta y ocho pesos con setenta. Imperfecta, siete, nueve, nueve, siete, doscientos setenta y cinco pesos con veinte. Trifecta, nueve, siete, ocho, mil doscientos cuarenta y nueve pesos con cuarenta. La doble tres nueve, cuatrocientos trece pesos con sesenta.